Gracias amigos de Venezolana de Televisión, una intensa agenda de trabajo la que ha cumplido el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy. Primero en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde cerró el taller de alto nivel para la planificación estratégica hacia una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Y ahora aquí, en el Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, donde se espera tener un encuentro con el embajador de China en Venezuela, Chao Bentán, quien será condecorado con la orden Francisco de Miranda por todo el esfuerzo que ha hecho precisamente para la consolidación de una relación que Venezuela ha logrado desarrollar a pulso luego de 1978, cuando precisamente ha hecho grandes esfuerzos por la consolidación de esta importante relación bilateral entre China y Venezuela, que luego del advenimiento de Hugo Chávez Frías al poder en el año 1999, se ha trabajado para convertirse en una asociación estratégica integral que le ha permitido a nuestro país instalar una comisión mixta de alto nivel entre los dos países que aborda todos los temas de la cooperación binacional que pueden abordarse entre ambos países. Sin duda alguna, un acto que reviste un alto nivel estratégico, toda vez que se trata de una nación con la cual nuestro país ha logrado aprovechar todo su potencial económico, financiero y también petrolero para desarrollar todas sus fuerzas productivas. China, un país que tiene un importante peso en la comunidad internacional, que desde el año 1990 hasta la actualidad está creciendo entre 8 y 9% el Producto Interno Bruto Anual, que ha logrado un desarrollo industrial importante y que Venezuela ha precisamente logrado conectarse con esta locomotora industrial mundial para desarrollar cada una de sus fuerzas productivas. que cuáles han sido precisamente los beneficios de eso va a hablar precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En el Salón Sur del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de Estado. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se complace en darles la bienvenida a este acto con motivo de la imposición de condecoración al excelentísimo señor embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Ley sobre la condecoración Orden Francisco de Miranda. En cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega, han contribuido a la consolidación del supremo ideal, de la felicidad y de la libertad del pueblo venezolano. El Ejecutivo Nacional, a través de la Orden Francisco de Miranda, busca reconocer a todos los hombres y mujeres que en ejercicio de sus actividades han contribuido a la formación de la patria. El excelentísimo señor Chao Bentán sostuvo una participación activa a favor del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, que por su férrea voluntad y que con su demostración de compromiso, preparación, perseverancia y entereza, impulsó el crecimiento y la cooperación en acuerdos y convenios que estrechan aún más los lazos de hermandad entre ambas naciones. Artículo único. Se otorga la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo, al excelentísimo señor Chao Bentán, embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Imposición por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La figura de Francisco de Miranda es más universal de todos los venezolanos y de todos los americanos. Francisco de Miranda, para que se llegue a los agradecimientos. Y la fuerza espiritual del pueblo venezolano por siempre, por la labor que ha cumplido, los felicito. Muchas gracias, presidente. Aquí tiene el diploma que va a ser acreedor de la Orden Francisco de Miranda en primera clase, la máxima condecoración que da la República a sus buenos amigos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Palabras del excelentísimo señor Chao Bentán, embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Es un momento emocionante. Ya estoy muy emocionado. Bueno, voy a leer, excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimos ministros, autoridades y todos los presentes. Muy buenas tardes. Es un gran honor para mí recibir de usted en persona la condecoración Francisco de Miranda antes del término de mi misión en Venezuela. Este honor no solo es un reconocimiento a mi trabajo y de esta misión diplomática, sino también un reflejo de la amistad profunda que tienen el gobierno y el pueblo venezolano, al gobierno y el pueblo chinos. Aprovecho esta ocasión para expresar mis más sinceros agradecimientos a usted, excelentísimo señor presidente, y a su noble gobierno. Gracias. Durante más de dos años como embajador de China en Venezuela, he sido testigo de la extraordinaria relación amistosa entre China y Venezuela. Somos amigos y socios sinceros con confianza mutua y cooperaciones de beneficios mutuos. Gracias a los esfuerzos conjuntos, nuestra asociación estratégica integral se ha desarrollado con un crecimiento continuo y profundo, jugando un papel ejemplar para la cooperación China-Latinoamérica y Sur-Sur. La confianza mutua entre los dos países han venido profundizándose constantemente. En septiembre del año 2015, usted, señor presidente, realizó una visita exitosa a China y asistió a la ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la victoria en la guerra de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y los dos jefes de Estado se intercambiaron frecuentemente de mensajes y cartas. Se realizan entre ambos países contactos e intercambios de distintos niveles y áreas, como entre gobiernos centrales, partidos, gobiernos regionales, medios de comunicación, SIG-TANC, jóvenes, entre otros. La cooperación práctica bilateral registró un desarrollo acelerado y constante. La Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela sigue desempeñando un papel muy importante de orientación y coordinación integral. Las cooperaciones en áreas como energía, agricultura, minería, infraestructura y ciencia y tecnología han dado resultados fructíferos, entre los cuales hace pocos días se lanzó el satélite SUGRE, el tercer satélite investigado y fabricado por los dos países conjuntamente, cuyo éxito ha sido otro hito importante en la historia de la cooperación bilateral. Los intercambios humanísticos y cultural han venido estrechándose cada día más. Se inauguró el primer Instituto de Confucio en Venezuela e hizo una gran contribución a la mejoría de entendimiento mutuo y amistad entre los dos pueblos. Ya tenemos una ventana más para que conozca a China. Siendo embajador, me honra evidenciar y participar personalmente en los logros de los progresos positivos y los éxitos destacados de las relaciones binacionales. Tengo la convicción de que no se cambiará el rumbo y la dirección de desarrollo estable de las relaciones bilaterales hacia adelante y al futuro y se conseguirán logros nuevos y mayores en mejor beneficio a ambos pueblos. Durante mi estancia en Venezuela, señor Presidente, su noble gobierno y el noble pueblo, instituciones y amigos de todos los sectores, con el establecimiento de buenas relaciones laborales y personales entre ambas partes. Todo esto me ha dejado recuerdos bellísimos e inolvidables. Permítanme expresar mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes y a través de ustedes a todos los amigos que han apoyado a la causa de amistad de las relaciones entre China y Venezuela. Aunque pronto voy a dejar el país y mi cargo como embajador, seguiré dedicándome a trabajar por los asuntos exteriores de China con América Latina y voy a seguir mi todo esfuerzo para atender e impulsar el desarrollo de las relaciones entre China y Venezuela, como siempre. Espero que en un futuro cercano nos reunamos en China para repasar nuestra vista y los buenos momentos compartidos durante mi estancia en Venezuela. Para finalizar, me gustaría formular mis mejores votos a que la relación entre ambos países esté en pleno desarrollo. Viva la amistad China, viva Venezuela y viva la asociación estratégica integral entre los dos países. Muchas gracias. Palabras de Chao Bentán, quien asumirá nuevas responsabilidades por parte de la Cancillería de China. En América Latina hace votos para que se siga profundizando esta relación bilateral entre ambos países. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido embajador Chao Bentán, señor esposa Su Luzín y Chao Yuki, queridos compañeros de la embajada china, Xinguenghu, y Xixiang Chen, Li Kehai, Song Xu Tao, y Chang Kexin presentes. Camaradas y hermanos. Canciller, Jorge Arreaza, vicepresidente de gobierno, Ricardo Menéndez, general en jefe, Vladimir Padrino López, Ramón Lobo, ministros, ministras, presidente y secretario de la Comisión China-Venezuela, compañeros, estos actos son actos de profundo agradecimiento y amistad. El embajador Chao Bentán llegó a Venezuela en el año 2015, un año difícil, complejo. Se derrumbaba el modelo rentista petrolero en Venezuela y ocasionaba una conmoción social y política a la vida de Venezuela. ponía a prueba a la revolución bolivariana. El año 2015 fue un año muy duro, muy difícil. Igual que el año 2016, de muchas convulsiones, desestabilización. Y este año 2017 ha sido un año de batalla intensa, de dolor, pero también de renacimiento de la esperanza venezolana, de la esperanza nacional. Se ha convertido en un año de victoria, de expansión, de fuerzas. Y en estos años difíciles, 2015, 2016, 2017, bajo el amparo y la conducción del embajador Chao Bentán, se ha facilitado el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y el pueblo de la República Popular China y el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Los momentos de tormenta y de dificultad prueban las verdaderas amistades. Y hemos pasado la prueba de la tormenta y ha salido fortalecida la relación entre China y Venezuela. Hoy lo podemos decir, embajador Chao Bentán. Es una relación con principios muy sólidos y claros. Una asociación estratégica es mucho decir. Nos hemos asociado estratégicamente para el desarrollo compartido, para el beneficio mutuo, para la ganancia compartida. en una visión de cooperación sur-sur que es modélica, que es ejemplar, no solamente para América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero. Una gran potencia ya como China que ha ocupado en este siglo XXI un espacio definitivo que nadie le podrá quitar en la política, en la geopolítica, en la diplomacia, en la economía, en las finanzas, en la cultura mundial. Que ha ratificado su declaración de que será gran potencia pero nunca buscará la hegemonía y la dominación y la esclavización de los pueblos. Y un país como Venezuela, modesto, con una historia grande de libertad, una historia heroica de más de 200 años, una república bolivariana que se plantea construirse como país potencia en el marco de la nación de repúblicas potencia que es América Latina y el Caribe. nos vemos como un país potencia en lo energético integralmente en lo energético en lo agroalimentario ya seremos un país potencia en lo industrial en lo tecnológico en lo científico y en buena medida la posibilidad de ese resultado a mediano plazo y su consolidación a largo plazo está vinculada a la asociación estratégica con China porque hemos encontrado con China el camino de la cooperación de pueblos y gobiernos hermanos en todos los campos y lo puedo decir en estos años pues porque en los años de tormenta prueban las amistades y nuestra amistad lo que ha hecho es fortalecerse sobre la base de principios es muy claro y en estos años 2015 2016 2017 se ha fortalecido la cooperación energética y debe avanzarse cada vez más se ha fortalecido la cooperación financiera y debe avanzarse cada vez más en las fórmulas exitosas y aprobadas inéditas y novedosas que hemos tenido la capacidad y la audacia de crear entre China y Venezuela son sólidas las relaciones de cooperación financiera cada vez más sólidas lo que se conoce y lo que no se conoce lo que hemos hecho y lo que está por hacer es una relación de confianza de ganancia compartida de beneficio mutuo relaciones muy sólidas en el campo de la tecnología para mayor ejemplo un país modesto como Venezuela acaba de lanzar su tercer satélite el satélite Antonio José de Sucre y vamos a la construcción del cuarto satélite el satélite Huaycaipuro que muy pronto estaremos lanzando también a la órbita ultraterrestre la cooperación en la educación en la cultura la cooperación industrial para la visión y la acción en el desarrollo industrial aún tiene muchas cosas por hacer pero los avances son significativos la cooperación en la producción agrícola sabe China que Venezuela está listo para todas las asociaciones y acuerdos en función de un desarrollo agrícola compartido común de alto nivel de nuevo tipo así que la cooperación con China en lo político diplomático económico estratégico energético financiero va mucho más allá de lo que algún día pensamos que era posible toda la vida hemos sido grandes admiradores de la cultura china grandes admiradores de la tradición milenaria de la filosofía y de la política china hoy ha llegado a su fin el congreso número 19 del partido comunista china desde aquí quiero enviar mis felicitaciones al presidente Xi Jinping al comité central del partido comunista chino y a todo el pueblo chino que han logrado configurar un modelo político que ha permitido el desarrollo y la expansión de las fuerzas productivas y ha logrado colocar a la China en apenas 50 60 años de un país semifeudal a un país del mayor nivel de desarrollo científico tecnológico cultural económico financiero comercial del mundo hubiera sido imposible por el camino del capitalismo así lo pienso china jamás por el camino de la dependencia capitalista de la dominación imperialista con modelo neocolonial jamás china hubiera mantenido su integridad territorial y jamás hubiera superado la miseria y la pobreza que aquejaba a China en los años 30 40 del siglo pasado solo la gran república fundada por el gran Mao Zedong el gran timonel pudo enrumbar a China el gran timonel Mao Zedong nos sentimos orgullosos de haber conocido a Mao Zedong en sus escritos desde muy niños desde muy jóvenes y de admirar a Mao Zedong como lo admiramos solamente una reforma económica que supo colocar lo económico en el centro en la búsqueda del desarrollo y liberación de las fuerzas productivas de Xi Jinping logró el milagro chino y así lo siento el gran aporte que el presidente Xi Jinping ha dado a la teoría del desarrollo del socialismo con particularidad de China y pueden saberlo ustedes y transmitirse al presidente Xi Jinping los aportes que ha dado China al desarrollo de las teorías del socialismo en el siglo XXI son aportes universales que los pueblos del mundo agradecemos valoramos y asumimos como grandes aportes a la lucha de la humanidad por la paz por la convivencia por la armonía por el desarrollo por la felicidad por la igualdad así que este acto de reconocimiento de despedida lleva toda la carga de nuestra amistad y lleva toda la carga de la asociación estratégica y del compromiso que tenemos hoy más que nunca la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela podemos decir que somos naciones hermanas unidas ya en el siglo XXI nadie podrá separarnos lo decía usted en sus palabras embajador Chao Betán nadie podrá separar esta profunda amistad construida por el comandante Hugo Chávez este camino construido por el comandante Hugo Chávez y por el liderazgo chino nadie podrá yo he continuado el legado con convicción absoluta con amor absoluto y hoy me siento contento de decir que el legado que dejó el comandante Chávez de la relación estratégica profunda con el pueblo chino con la cultura china con el gobierno chino con el liderazgo chino hoy está mejor que nunca hoy vamos avanzando mejor que nunca en ese legado histórico que ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez hoy está más vivo que nunca el legado del comandante Chávez en la relación estratégica histórica con la china embajador usted se va a nuevas responsabilidades aquí deja amigos no se olvide de nosotros aquí está su casa Venezuela es su casa yo este es su hogar aquí tiene verdaderos amigos para siempre nosotros somos amigos del pueblo chino y usted es un amigo muy especial lleve esta condecoración Francisco de Miranda en su corazón y sepa que en Venezuela late un corazón vivo revolucionario bolivariano y chavista de amistad y de amor por China muchas gracias por siempre que Dios bendiga la relación entre nuestro pueblo gracias palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros luego de la condecoración al embajador de China en Venezuela que va a cumplir nuevas responsabilidades para la cancillería de su país lo acompaña como ustedes ven su esposa y su hijo que también pues lo acompañará en este periplo de responsabilidades por aquí en América Latina allí saluda como ven a toda la comitiva que acompaña al embajador de China en Venezuela al canciller de la república Jorge Arriaza y a todos los ministros de la república que señoras y señores por su atención y asistencia vamos a despedir este acto desde aquí desde el sol del Perú retornamos a los estudios adelante vamos a escuchar